Y iniciamos esta historia ilegal con nuestro protagonista, Masamune Izume, un escritor de novelas ligeras o algo por el estilo. Aún sigue siendo un estudiante de preparatoria y tiene que cuidar a su hermanita, quien sería el único familiar que tiene, ya que sus padres murieron en un incendio. Algo que afectó bastante a Sagiri, la hermanita menor, aislándose del mundo y desde hace varios años lleva encerrada en su habitación. Supongo que saldrá a bañarse y hacer sus necesidades, porque si no, creo que huele a culo. Masamune ya lleva tres años escribiendo y pudo publicar una novela. Su ilustrador es Heromanga Sensei, alguien completamente incógnito a quien ni siquiera conoce, pero lo para criticando. Este hace streams, yo también, pero nadie me mira. Sígueme en Twitch, no seas puto. En uno de sus directos, Masamune se da cuenta de que Heromanga Sensei es nada más y nada menos que su hermanita. Es más, la muy pendeja casi las caga en pleno directo, pero su hermano logra salvarla. De esa forma, estos dos hermanos se dan cuenta de lo que escondían el uno del otro. Heromanga Sensei, una artista pervertida que comenzó a hacer streams para compartir sus dibujos. Con el pasar del tiempo, se convirtió en una ilustradora de novelas ligeras. Ella dice que lo hace porque le gusta, y no admite que es una completa loquilla pervertida adicta a las panzus. Masamune Izume, el autor de Lobo Plateado, un escritor frustrado que solamente pudo publicar una novela, Pese a haber enviado varios manuscritos, el desgraciado escribe como mierda. Hola, Oni carnales, Dianimengoben, ¿cómo están? Yo soy Goedi, y este es el resumen de Heromanga Sensei. Muchas gracias a las personas que se preocuparon por mí todo este tiempo. Ella es Jino Megumi, una niña a la que le gusta el aparato reproductor masculino. Diría pene, pero YouTube se enoja. Ella es la compañera de Sagiri, una niña que es la amiga de todo el mundo, y quiere hacerse la amiga de Sagiri para que vuelva a clases. Esta mocosa se cree una mujer experimentada y empieza a provocar a Izume, pero nada le resulta. Sagiri no quiere salir de su cuarto. La relación de estos dos es algo rara, ya que no son hermanos de sangre. Básicamente, ella quiere con él, pero este pendejo lo único que quiere es una familia. Y la trata como a una hermana. Más adelante, este pendejo quiere promocionar sus libros, ya que nadie quiere comprarlos. Me hace acordar aquella vez que vendía helados en pleno invierno. Malditos bastardos, nadie me quiso comprar. Ya en la editorial, donde le vienen rechazando varios de sus proyectos, se encuentra con esta enana castrosa. Elf llamada. Una niña con orejas de elfo, cuerpo de elfo, personalidad de elfo, nombre de elfo, pero por la fruta madre no es un elfo. Ella es una escritora de otra editorial, y quiere que Eromanga Sensei haga ilustraciones de su siguiente novela. Una obra que sería muy espectacular. Tan grandiosa como un gol del bicho con el bicho. ¡Sí! Pero bueno, Masamune no está dispuesto a entregar a Eromanga Sensei. Por más que esta enana haya vendido más de 3 millones de copias, y él es solamente unas 300.000. Ya en casa, esta pequeña ya no quiere que este degenerado lave sus panchos. Lo peor de todo es que miren nada más la cara de este desgraciado. Le quitaron su razón de vivir. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo, y listo. Ah, el día siguiente se rumore a que esta casa está embrujada. Esta pequeña tiene mucho miedo, ya que un piano extraño está empezando a sonar. Y él, su Oni-chan, hará todo lo posible para averiguar qué está pasando. Se trataba de llamada. Quien por alguna extraña razón estaba despojada de sus prendas de vestir. Maldito YouTube. Una exhibicionista. Estos dos conversan un rato sobre Eromanga Sensei, y todo se fue al carajo. Ellos se desafían a un duelo de novelas ligeras. La mejor novela se quedará y trabajará con Eromanga Sensei. Este pendejo ya valió madres. Ya que lo más probable es que termine perdiendo. Pero eso no es todo. Esta pequeña se dio cuenta que Izumi vio sin prendas a la vecina. Y lo botó de su cuarto repudiándolo por lo que hizo. Estos dos se vuelven a juntar para que Izumi aprenda algo de Elf. Pero esta enana castrosa lo único que hace es jugar y pasar el rato. Ya en algún momento cuando esté inspirada, empezará a escribir. Algo muy diferente a Izumi. Este desgraciado se mata trabajando todos los días escribiendo sin descanso. Pese a no tener ninguna inspiración. Para él lo más importante es trabajar. Se podría decir que esto es el talento versus el trabajo constante. Saguiri está celosa de la relación que están teniendo estos dos. Y le dice mentiroso a Izumi. Es más, de cierta forma se pelean. Ya que este pendejo quiere que su hermanita de 13 años dibuje a mujeres pechugonas. Pero ella no puede ya que solamente dibuja cosas que haya visto. Y sí, ella misma es su propia modelo. Y para haciendo poses raras. No voy a decir suculentas. Porque viene el FBI y me rompe el culo. ¡Ya se cargó la onda, perro! ¡No lo perece! ¡Eras mentiras, perros! ¡Nomás estaban tocando maestros! ¡Estaban guaditas en la jalea! ¡No lo perece! ¡Soy inocente! ¡Es día de los inocentes, verdad! ¡No me lleve, perro! De esa forma Izumi se pone a trabajar constantemente en la novela para su enfrentamiento con Elf. El día llegó. Y estos dos comparten sus escrituras. La de llamada es increíble. Una grandiosa historia plagada de personajes suculentos para que Eromanga Sensei pueda ilustrarlos. Mientras tanto, la de Izumi es... ¿Cómo decirlo? Es simple y no tan increíble como la de Elf. Pero lo particular de su novela es que fue escrita con alma y corazón para una sola persona. Esa novela fue escrita para su hermanita y lo mucho que la quiere. De esa forma, Yamada se da cuenta que Eromanga Sensei es la hermanita de Izumi. Y se da por vencida. Bueno, ahora lo que falta es que Izumi le muestre este manuscrito a Sagiri. Pero, ¿cómo? Es básicamente una carta de amor. Y Sagiri tiene 12 años. Pinche pedófilo, llévenselo. Bueno, ellos no se habían visto hace unas semanas. Ya que esta pequeña estaba perfeccionando su arte. Ya puede hacer unas buenas opais. Y le pide a Izumi que no la abandone. Ya que pensaba que este pendejo cambiaría de ilustrador. Pero, era todo lo contrario. Y ellos se prometen que siempre trabajarán juntos. Ahora sí. Izumi le entrega su manuscrito barra carta de amor a Sagiri. Ella lo lee y se podría decir que esto es algo así como una declaración de amor. Pero la muy pendeja le dijo que estaba enamorada de alguien. Y el muy idiota, típico de nosotros, que no entendemos nada porque simplemente... Y llanamente somos unos pendejos. No entendió que se trataba de él. Y le dice que respeta sus sentimientos. Y que ahora en adelante quiere ser solamente su hermano. Básicamente, se sintió rechazado. Pero esta pequeña se enoja porque no la entendieron. A ver, a ver, a ver, mujeres. No es tan difícil decir las cosas como son. ¿Quieres a alguien? Dilo. ¿Quieres algo? Dilo. Porque si vienes con rodeos, no te vamos a entender ni un carajo. No podemos distinguir entre el cilantro y el perejil. Mucho menos vamos a entender tus pinches mensajes subliminales. Bueno, estos hermanos comparten un sueño. Desarrollar esta nueva novela plasmada en una hermana pequeña. Será tan buena que le harán un anime. Y ellos dos la verán juntos. Y harán todo lo posible para cumplir ese sueño. Más adelante, este desgraciado le pide a su hermanita de 12 años que haga ilustraciones de una hermanita pervertida. Todo para la nueva novela. La cual ya será inspirada en el manuscrito barra carta de amor que le hizo a Zagiri. Pero eso no es lo peor. Quiere que esta hermanita pervertida se parezca a ella. ¿Por qué chengados está libre este pendejo? Creo que le hace falta unos cuantos añitos en el bote. Y que el negro Tomás lo ponga en su sitio. En ese momento aparece Elf. Quien estaba siendo perseguida por su editor. Ya que la muy floja no quiere escribir una próxima novela. No quiere hacer su trabajo. Oye, tú, ya hiciste tu tarea de biología. Y Sumi la ayuda, pero a cambio tiene que enseñarle sus nalga. Hacer una propuesta de proyecto para su novela. Elf y Eromanga Sensei se conocen por primera vez. Y como ya sabrás, Zagiri es una completa pervertida. Y le hace hacer cosas suculentas. A la final terminan llevándose a esta enana castrosa. Pero gracias a ella, Zagiri pudo inspirarse. Lo malo es que ahora solamente puede dibujar lolis. Para dibujar pechugonas, necesita ver a una pechugona. Y si fuera necesario, ver sus panzos. Sí, estos dos son unos completos gushesumares. Este pendejo le pide a su compañera que modele para Eromanga Sensei. Mostrando sus panzos. En ese momento aparece Pennywoman. Ella para acercarse más a Zagiri. Empezará a leer novelas ligeras. Pero termina siendo una completa adicta. De esa forma, arreglan una junta para que Zagiri le preste... Ah, sí le preste, pinche chino de mierda. De esa forma, arreglan una junta para que Zagiri le preste una que otra novela. Pero no será así de fácil. Esta pequeña pervertida, como tú que lo eres, pero no lo aceptas. Le prestará sus novelas siempre y cuando Megumi modele para ella. Pero como era de esperarse, todo salió mal. O bien se le podría decir, no lo sé, una nueva víctima para esta mucosa pervertida adicta a las panzos. Megumi termina llorando, pero Zagiri le presta las novelas. Dando un paso más a una posible amistad. Ah, al día siguiente aceptaron la postulación de Izumi. Lo malo es que será para el siguiente año. Ya que Muramasa, una autora muy popular y reconocida, ocupó su lugar. De esa forma, Izumi queda desempleado y están muy lejos de cumplir sus sueños. Pero esto no quedará así. Sí o sí tienen que publicar esa novela este año. No importa si tienen que irse a otra editorial. Pero en ese momento se organiza un torneo de novelas ligeras. Donde el ganador podrá hacer su publicación este año. Parece que las cosas podrían arreglarse. Con un poco de esfuerzo y unas buenas nalgas, todo se puede lograr. Pero no es suficiente. Muramasa aparece y dice que aplastará los sueños de Izumi. Ella vendió más de 14 millones de ejemplares. Humillando los números de esta enana. Y está dispuesta en hacer todo lo posible para que Izumi no publique su novela. Ya en casa, esta pequeña una vez más le reclama y cela a Izumi. Diciéndole que por qué tiene citas con la enana. Y por qué no le presta atención. Pero bueno, ambos hermanos están más que comprometidos en cumplir sus sueños. Y harán todo lo posible para derrotar a Muramasa. La historia tiene que ser corta. No más de 100 páginas. Pero este tipo no puede escribir historias cortas. Es donde se pone a entrenar con la enana. De repente aparece Muramasa. Y le pide que sea suyo. Ella pagará todos sus gastos. Todo lo que sea necesario. Siempre y cuando Izumi escriba historias para ella. Ya que su sueño es crear una novela que la deje satisfecha a niveles sexuales. Bueno, ni tanto. Pero por ahí va la cosa. Ya que todas las novelas que ha leído hasta ahora. Incluyendo sus mismas novelas. No la satisfacen. Pero solamente un autor fue capaz de hacerlo. Ese es Izumi. Y le pide que sea suyo. Cualquiera de nosotros hubiera aceptado. O sea, vivir como un mantenido. Y encima la tipa está re guapa. Pero bueno. Aparece la loli. Y no dejará que le quiten a su Izumi. Y este rechaza la oferta. Diciendo que cumplirán sus sueños. Pase lo que pase. De esa forma el día llegó. Cinco escritores participaron en el torneo. Y el ganador fue Muramasa. Lastimosamente. El sueño de nuestros protagonistas. No se podrá cumplir. Ejejeje. Sí, pero no. Esta pendeja había escrito más de 100 páginas. Quedando descalificada. Sí, Izumi y Sagiri ganaron este torneo. Y su novela podrá ser publicada. Lo curioso es que el manuscrito de Muramasa. Era una carta de amor para Izumi. Y de esa forma se le declaró. Sí, acá todos los escritores. Se dedican cartas de amor mediante novelas. Yo lo hago mediante este resumen. Sabrina, te quiero bastante. No seas culera conmigo. Bueno, Izumi rechazó a Muramasa. Ya que ama y quiere a su hermanita de 12 años. Ahora sí llévenselo al desgraciado. Mientras este desgraciado cumple su condena en la cárcel. La Loli se quedará en casa sola por unos días. Y obviamente no le va muy bien que digamos. Y este pendejo no está en la cárcel. Sino que está trabajando en la editorial. Después de varios días organizan una fiesta por la culminación del torneo. Y de paso que estos dos vuelvan a hablar. Conocemos a Shidou. Un autor novato y un completo borracho. Izumi y Muramasa quedan en buenos términos. La fiesta es algo rara. Todos comparten sus sueños. Y esta pequeña no permite que nadie. Absolutamente nadie. Se acerque a Izumi. Por más que no puede salir de su cuarto. Y se ponen a ver los juegos artificiales. Oye, ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. Pasan los días y hacen un evento en el extranjero. Todo para recolectar datos para sus próximas novelas. Algo que era una completa mentira elaborada por esta enana. Resulta que su familia tiene mucho dinero. Es más, la editorial donde ella escribe es de su hermano. Y este lado de la playa en donde supuestamente recolectarán datos. Es de su familia. Todo este supuesto evento lo hizo para estar más cerca de Izumi. Bajo el pretexto de hacerle vivir nuevas experiencias. Y poder tener material para su novela. Espera. ¿Cómo chingado Zahiri permitió que se lleven a su Izumi? Todo es por una buena causa. Ellas prometieron que si deja que Izumi vaya. Ellas harán lo que esta pequeña quiera. Y ya saben que Zahiri es tremenda pervertida loquilla dicta a las panzus. Pobres pendejas no saben lo que les espera. De esa forma pasan el rato en la playa. Obviamente hay fanservice. El cual no puedo mostrarles. Ya saben por qué. Él es el hermano de Elf. Y por distintas circunstancias parece que estos dos tendrán un duelo a espadazos. Y este pendejo cree que Izumi es tremendo mostacero. Adicto al sable. Novio de Kuno. Y más mamadas que se te puedan ocurrir. Y por si no te distes cuenta todavía. Elf también está enamorada de este desgraciado. Hace publicaciones diciendo que es su novio. A su familia le dijo que es su novio. Es más el hermano ya quiere casarlos. Una noche cualquiera iluminada por las luciérnagas. Esta enana le dice que hará que se enamore de ella. Es más hará que le pida matrimonio. Ellos siguen pasando el rato. Izumi le escribe una que otra novela a Muramasa. Esta enana está que lo jode a cada rato. Pero ya valieron madres. Ya que el hermano les pone en orden. Haciendo que se enfoquen en sus trabajos. Nadie se niega. Pero esta enana no puede soportarlo. Hasta que llegó la noche y se ponen a hacer una barbacoa. Esta tipa dice que dejará de escribir. Ya que Izumi ahora la satisface. Con sus novelas. Ellos hablan un rato. Y ella retoma su sueño de escribir con sus propias manos. Una novela que la deje satisfecha. Con sus propias manos. Se autocomplacerá. Escribiendo novelas. Claro está. Y hará que este pendejo. Se enamore de ella. Al día siguiente. Izumi por fin vuelve a casa. La loli quiere recibirlo. Pero no puede. Pero eso sí. Le da un regalito de bienvenido. La novela plasmada. En una hermana pequeña pervertida. Está a punto de salir a la venta. El sueño de estos dos. Está a punto de empezar. Pero ¿Cómo inició todo esto? Hace varios años cuando estos dos eran unos mocosos con olor a culo. El destino y las novelas los terminó uniendo. Izumi de pequeño perdió a su madre. Su padre le dijo que haga todo lo posible para ser feliz. Si él es feliz. Su familia también lo será. De esa forma empezó a escribir una historia en una página web. Absolutamente nadie la leía. Hasta que cierto día una pequeña Zagiri le dejó un comentario. De esa forma empezaron a escribirse constantemente. Hablando del día a día. De sus historias. Etcétera. Para ese entonces Zagiri seguía siendo una rata que no iba al colegio. Pero esta vez por la separación de sus padres. Ella heredó su arte pervertido de su madre. Esta doña era una completa loquilla adicta a las panzos. Gracias a Izumi ella volvió la primaria. Y cierto día ambos se prometieron que serían unos profesionales. Profesionales. Pero lastimosamente dejaron de hablar. Hasta hace unos cuatro años. Donde sus padres se comprometieron. Murieron. Y el resto es historia que ya conocemos. De esa forma la venta comenzó. Y una gran cantidad de personas hablan de la novela hecha por estos dos. Ellos cumplieron su primer sueño. Ahora son profesionales. El siguiente es que esta novela sea animada. Y ellos dos la vean juntos. Oye supongo que ya te suscribiste. Y ahora lo que te falta es que te unas al Discord. Para que puedas acceder a una de las comunidades más chingonas de todas. Hacemos un chingo de actividades. Y sobre todo podrás hablar personalmente conmigo. ¿Qué esperas que no te unes? Ok. Te daré cuatro galletitas. Únete al Discord. Muchas gracias. Pasan los días. Y no sé si recordarás. Estas dos pendejas. Tienen que cumplir la petición de esta niña pervertida. Y como era de esperarse. Las profana. Y abusa de ellas. Esta tipa es la compañera de Izumi. Sí. Un anime más donde todas se enamoran del prota. Y te preguntas. ¿Qué putas estás haciendo mal? Estas dos pendejas nunca vieron un nepe. Biología. ¿Quién chingados te conoce? Y quieren despojar de sus prendas a este pendejo. Para despejar sus dudas. En ese momento aparece Penewoman. Y resulta que tampoco vio un nepe. Bueno sí. Pero de un pequeño. De 10 años. Esta serie ya se está pasando de verga. En serio. Si quieres otro anime similar a este. Tenemos que llegar a los 10.000 me gustas. Por favor síganme en Twitch. Dale me gusta. Comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un esplendio día. Y hasta la próxima. ¡Gracias!